Repasamos la agenda legislativa del presidente, la de los nuevos parlamentarios. Se enfocó un poco en el tema de la visita de ayer de algunos coordinadores a Tapachula sobre el tema migratorio. Y la verdad es que bien, creo que vamos a repasar lo que está el presidente y esperamos que los próximos días se nos ha disfrutado. ¿Cuáles son los temas que ella le planteó que serían urgentes para el gobierno federal? El elevar a rango constitucional los programas sociales, que el presidente trae específicamente dos, el de adultos mayores y el de becas de los niños, de los jóvenes. Y el segundo es el tema del fuero del presidente, cancelarlo por cualquier tipo de delito. Y el tercero, bueno, la confianza que tiene ella en que tenemos una definición correcta en la integración de los cuatro nuevos integrantes del Instituto Nacional de la República. Entonces, ¿se abordó, perdón, diputado, el tema de los consejeros del INE? Pues es una facultad de nosotros, la verdad es un asunto que es una política de Estado, estamos obligados a asumirla como Cámara de Diputados. Y sí nos hizo el llamado de que busquemos tomar las decisiones más solventes con las propuestas más robustas para acompañar a este nuevo, a los cuatro integrantes del Instituto Nacional de la República. Pero que no vayan de acuerdo a lo que nos diga el presidente. Ustedes como aliados de Morena no tendrían que estar supeditados a lo que diga el presidente, sino que ustedes evaluarían de acuerdo a las características. La verdad es que yo creo que el presidente no va a intervenir en la definición de que iban a ser los consejeros. Yo creo que hoy se buscará un procedimiento muy cuidado, muy ciudadano, muy transparente, muy independiente, que permita que hombres y mujeres, mujeres y hombres con un perfil profesional muy solvente, con probada independencia, con probada honestidad, por supuesto con conocimiento del tema, puedan hacer los nuevos cuatro integrantes. ¿Cuándo se van a reunir para el acuerdo de lanzar a la convocatoria? Pues ya en cualquier momento. La verdad es que ya hemos hecho lo en la mañana, pero el ayuno en la Secretaría de Gobernación no se hizo. Pero ya en cualquier momento lo haremos para poder ya tener el borrador final de la propuesta de convocatoria, especialmente del Consejo de la Avaluación. ¿En esta semana estará la convocatoria? Debe estar esa semana. ¿Ese plazo se lo dieron ustedes? Es un plazo de la Junta, entonces nuestra fecha límite es los primeros días de abril, pero yo creo que ya estamos en condiciones de poder tener una versión final de cómo puede ser la convocatoria. ¿Y el 10 de abril para que ya estén electos los consejeros, no? Esa es la fecha límite, para votarlos. ¿Y ustedes qué le dijeron a la Secretaría sobre la integridad? Es la gran preocupación de este país, la realidad es que hoy estamos preocupados, por supuesto, de la inseguridad, y yo en lo particular le comenté que independientemente de cómo podemos avanzar en otros temas, tiene poca relevancia avanzar en otros temas si no garantizamos la seguridad, paz, libertad, actividad y libertad. La secretaria coincide, este es el gran tema. Necesitamos seguir avanzando en el tema de fortalecimiento de policías estatales y municipales y hay que entender que la Guardia Nacional no puede sonar. Esto tiene que tener una participación concurrente por parte de las entidades terrativas y los municipios con los procedimientos adecuados, con el recurso adecuado y a partir de ahí ver si podemos dar pasos relevantes e importantes porque hoy lamentablemente no nada más en percepción sino en datos duros y las cosas siguen muy complicadas. ¿Le plantearon lo del feminicidio? ¿Lo de quién? ¿Lo del feminicidio? Se habló del feminicidio, se habló... O sea, ella también ha hablado de que hay que buscar una adecuación a la ley que permite dar mucho mayor claridad y que los elementos para integración de expedientes de este tipo de penal sea más fácil o sea más identificable en el espacio probatorio. ¿Diputado? Específicamente el tema del... Hay un interés por parte de la Secretaría de Gobernación, naturalmente sobre los temas del presidente. ¿Qué tiene que ver con el foro presidencial, tiene que ver con los programas sociales, se le da los albados de la ciudad, la agenda de cada uno de los partidos, los temas del INE? Ella comenta que buena parte de la agenda que el presidente traía a principios de la legislatura ya está casi terminada, tratarán dos o tres temas más. ¿Cómo? ¿Y qué tal es? Pues los que te comenten, lo del foro, y lo de... Y luego hay temas en específico en materia de migración, en temas ambientales, en temas de carácter social, pero la agenda principal del presidente, salvo de esos dos temas, creo que está siendo ya agotada. ¿Diputado, dice usted que se trató el tema de los consejeros, ¿en qué contexto, en qué marco? En el contexto de la confianza que se tiene, de que se toma una definición por parte de nosotros, que garantice autonomía, que garantice imparcialidad, con perfiles sólidos, solventes, robustos, que garanticen la continuidad del INE, con gente con probada honestidad, y por supuesto con un grado de conocimiento del tema electoral muy relevante. ¿El tema que nos sacó Morena? Todos. Para todos es el tema prioritario en este periodo de sesiones. Pero si se trata de la independencia, entonces, ¿por qué tratarlo en una reunión de este tipo? Pues mira, porque al final es un asunto del Estado mexicano. El INE es uno de los organismos autónomos más relevantes que tenemos, y a todos nos importa que la decisión que tomemos sea una decisión muy, muy responsable. Pero si le dejaron claro, ¿no?, que ustedes serán los que no, bueno, que están en credencia ordenada. Ella lo comentó, que es una responsabilidad netamente de la Cámara. ¿No se recupirá el modelo para elegir a la presidenta de la CNDH, que todos vimos lo desaseado, que fue el mensaje de DITO? Yo creo que el borrador que estamos construyendo, que se sigue para el Consejo, que evaluará los perfiles, y la forma que estamos encontrando para que sea gente de probada independencia, y conocimiento, nos da la posibilidad de que sea una decisión muy bien tomada, y que cumpla con los principios de gente solvente que pueda llevarnos en esta nueva integración de cuatro nuevos integrantes, un proceso electoral que va a ser el más grande de toda la historia de México, con gente muy probada. Y que ya hay alerta, ¿no?, por parte de varios sectores, de que dice que un INE al servicio del gobierno de lo que... No, yo no sabía dar eso. ¿No? Creo que vamos a... una decisión muy responsable. Gracias. Gracias.